La muerte de un ser querido es una experiencia muy difícil de sobrellevar y mucho más cuando no se está preparado. En medio de la tristeza y el dolor, tenemos que tomar muchas decisiones en un corto periodo de tiempo. En Forrest Lawn queremos ayudarle a prepararse hoy para las decisiones del mañana. Déjele a su familia la tranquilidad de que ya todo está arreglado y pagado. Llámenos para hacer una cita. Estamos para servirle en nuestras tres diferentes localidades de Cathedral City, Indio y Cochela. Hola, ¿qué tal y bienvenidos? Mi nombre es Cindy Martínez y este día tengo el privilegio de conducir este programa informativo y educativo para nuestra comunidad latina. Cuando usted escucha el nombre de Forrest Lawn, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Probablemente una funeraria, y eso es correcto. Pero ¿sabía usted que Forrest Lawn, más que una funeraria, es una organización histórica que ha estado sirviendo a miles de familias en el sur de California por muchos años? Este día se encuentra con nosotros Mateo Gómez, quien es el coordinador de relaciones públicas de Forrest Lawn. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Hola, Cindy, encantado de estar contigo en este día y traer este programa informativo y educativo para nuestra comunidad hispana del Valle de Cochela. Oye, Mateo, ¿por qué no nos hablas un poco de la historia que lleva Forrest Lawn? Claro que sí, Cindy. Forrest Lawn empezó como cementerio en el año de 1906 en la ciudad de Glendale, y luego fuimos creciendo a la ciudad de Hollywood Hills, a West Covina, a Long Beach y a Cypress. Y debido a la calidad de nuestros servicios funerarios que ofrecemos a las familias, decidimos movernos aquí al Valle de Cochela. En el año 2005 se abrió la localidad de Cathedral City, y en el 2008 se abrió Cochela y en la ciudad de Indio. Y desde entonces venimos dando a las familias del Valle de Cochela los servicios funerarios de alta calidad. Oye, y 100 años se dicen fácil, pero no nada más están ayudando a la comunidad, sino también de alguna manera la celebran en los momentos más difíciles. Y lo digo porque quiero que me hables de los eventos que ustedes realizan para apoyar a la comunidad. Claro que sí, Cindy. Parte de nuestra filosofía o nuestra misión de ser como Forrest Lawn es no solo ayudar a las familias en el momento más difícil, que es cuando pierden un ser querido, pero en el tiempo que viene después de eso. Y por eso Forrest Lawn, valorando la cultura y la tradición de nuestras familias hispanas, hemos sido partícipes de eventos muy importantes durante el año. Por ejemplo, en el mes de noviembre celebramos el Día de los Muertos. Ya por tres años consecutivos hemos venido siendo los organizadores de este evento. El año pasado sí detuvimos más o menos 5 mil personas viniendo al evento. Y es que es un evento que se realiza de una manera tal que las personas puedan venir y celebrar el recuerdo de sus seres queridos. Tenemos música de mariachi, aztecas danzantes, tenemos al final de la tarde un servicio religioso, en el que las familias nos reunimos para recordar a esas personas que físicamente ya no están con nosotros, pero que siguen presentes en nuestros recuerdos, en nuestro corazón, en nuestra mente. Y de esa manera Forrest Lawn le provee a la comunidad hispana un momento de celebración para honrar esa memoria. Claro, totalmente. Y como dices tú también, un momento de diversión y de paz. Diversión porque hay cosas que a veces suceden, ¿verdad? Que no podemos controlar, pero también hay momentos como este donde une a toda la familia. Sí, por ejemplo el Día de los Muertos, como tú dices, es un evento en que incluye diversión porque tenemos a los niños, se les pintan las caritas y durante todo el día tenemos música de mariachi. Y la gente viene al cementerio ahí del Valle de Cochela, en el cementerio público, y se acerca al lugar que Forrest Lawn tiene, construimos un altar hermoso para que las personas puedan venir y rendir un tributo a esos seres queridos que ya no están con ellos. Pero luego siguiendo con los eventos de fin de año, en el mes de diciembre tenemos los servicios navideños. Nosotros entendemos que la época de Navidad, la época de los días festivos, es una época difícil de sobrellevar cuando alguien ha perdido un ser querido. ¿Te imaginas, Cindy, celebrar la Navidad con el recuerdo de esas personas que ya no están con nosotros? Es un tiempo difícil. Entonces nosotros creamos y permitimos que las familias vengan a estos eventos que son totalmente gratuitos. Y a veces también cuando las personas a lo mejor no tienen ni siquiera la intención ni las ganas, ¿no? Porque no nada más es difícil, sino doloroso. Así es. Y es más fácil cuando vienes con un grupo de personas que sabes que están pasando, si no el mismo dolor, pero por lo menos la misma experiencia de haber perdido un ser querido. Nos reunimos en la localidad de Cochela y en Catiro City tenemos servicios navideños en donde juntos celebramos la memoria de nuestros seres queridos con música especial de la época. Tenemos un morador que nos trae un mensaje de esperanza, un mensaje de motivación, pero lo más lindo de este servicio es al final. Todas las asistentes reciben una vela y al final del servicio apagamos todas las luces y encendemos la vela en memoria de ese ser querido. Es un momento tan sublime, Cindy, tan... Tan íntimo. Tan íntimo, tan reconfortante, que las personas cada vez que salen del servicio van con lágrimas en sus ojos, pero con un poco de paz de haber podido celebrar la memoria de su ser querido. Y así continuamos durante todo el año, Cindy, tenemos el Día de Memorio All Day, el Día de los Veteranos. A ver, ¿y cuál es ese Día de los Veteranos? ¿Cómo lo celebran? Es cuando recordamos a esas personas que realmente han dado su vida al servicio de este país. Exacto. Y el Foro Don, valorando ese sacrificio que muchas personas hacen de dar su vida por la libertad de esta nación, creamos un servicio especial para honrarlos a ellos y darles un tributo al enorme sacrificio que han hecho. Pero también en el Día de Semana Santa, que es un tema, un tiempo de mucha reflexión y muy espiritual para la comunidad hispana, tenemos el Jueves Santo en el lugar de Cochela, tenemos un servicio en memoria de Cristo, así le llamamos, a un servicio en el cual nos reunimos diferentes iglesias para agradecerle a Dios por el sacrificio salvífico de Cristo al morir en esa cruz. Claro. Y el Domingo de Resurrección, que es un domingo de fiesta, de júbilo y celebración, en Catedral Siria nos reunimos para celebrar el servicio de resurrección y exaltar al Cristo resucitado. Oye, eso es muy bonito, ¿no? Especialmente, como dices tú, llevar lo espiritual en esos momentos más difíciles, ¿no? Porque tú sabes, es como un alimento para tu alma. Sí, realmente en la comunidad hispana, nuestros principios de fe, nuestros principios religiosos como que nos dan esperanza, nos dan un poco de aliento y luego los eventos culturales. De modo, Cindy, que Foros Law no solamente está para servir a las familias en el momento más difícil, que es cuando pierden un ser querido, pero también los acompañamos a través de todo el año realizando este tipo de eventos para que las familias se encuentren en un lugar donde venir, celebrar y honrar el recuerdo de sus seres queridos. Y otra vez, como decimos, todos estos eventos son completamente gratuitos y para todas las familias. ¿Y cuál es el evento que ha creado más impacto? Sin lugar a dudas que el Día de los Muertos. ¿Por qué? Porque, primero, porque es una tradición que traemos desde nuestros países, como muchas de ellas, pero esta es la más grande. Pero, segundo, porque es el día en el que... El significado que tienen. ¿Verdad? Estamos recordando a nuestros seres queridos, estamos celebrando su memoria y entonces es prácticamente un evento muy hermoso, muy especial, de colorido, de música y también de mucha paz cuando celebramos el recuerdo de ellos en nuestro corazón. Gracias, Mateo. Amigos, esta información que estamos compartiendo con ustedes ha sido de suma importancia para toda nuestra comunidad. Cualquier duda o cualquier pregunta que tengan, llamen al número que aparece en pantalla. Vámonos a unos cortes comerciales y regresamos con más. En Forest Lawn, nuestra misión es rendir un homenaje digno de la vida de sus seres queridos. Estamos para ayudar en esos momentos difíciles de la vida, ya sea que usted elija un entierro tradicional, una cremación o el envío de los restos mortales a su país de origen. En Forest Lawn, nos encargamos de que el servicio funerario se haya hecho de acuerdo a los deseos de su familia y de acuerdo a sus tradiciones culturales y religiosas. Estamos para servirle en nuestras localidades de Catibro City, Indio y Coachella. Gracias, familias, por seguir con nosotros. Y se une a nuestra plática Ernesto Rosales, quien es el gerente de Forest Lawn, Coachella e Indio. Hola, ¿cómo estás? Hola, Siri, estoy muy bien. Me da mucho gusto estar aquí contigo este día para platicar sobre este tema tan importante. Sí, tan importante y a veces también tan delicado y tan triste, ¿no? Porque la pérdida de un ser querido es una experiencia muy difícil de enfrentar. Y a veces no nos damos cuenta de qué tan complicado puede llegar a ser. Por eso, en esos momentos es importante tener una mano amiga con quien contar. Ernesto, yo te digo, ¿cuáles son los servicios funerales que ofrece Forest Lawn para nuestra comunidad latina? Siri, ofrecemos todos tipos de servicios. El servicio ahorita que es el más popular es el servicio tradicional. Un servicio tradicional tiene tres diferentes partes. ¿Cuáles son? La primera parte usualmente es un tipo de vigilia o de servicio de oración con un cuerpo presente. Puede ser en una de nuestras hermosas capillas o puede ser en una iglesia por fuera. Al siguiente día se celebra otro servicio en nuestra capilla o el cuerpo se puede llevar a la iglesia. Si es una familia católica, ahí es donde se celebra un servicio de resurrección. Y después de ese servicio vamos al cementerio. ¿Es un tiempo estimado para todas las familias igual? ¿Parece que son como de tres días? Puede ser. Usualmente son de dos días. Una noche de servicio de vigilia y el siguiente día el último servicio y luego el cementerio se hace el mismo día. Usualmente ese servicio es de dos días. También se puede hacer en un día. Hay familias que optan para hacer todo el mismo día por la preferencia de su familia. Se les facilita mejor y estamos ahí para servirlos en cualquier forma. ¿Y qué otra opción de servicios tienen? Otro servicio popular sirve aquí en el Valle de Cochela es un servicio de traslado. Ese tipo de servicio que ofrecemos es cuando una persona fallece aquí en nuestra área. Nosotros después hacemos todos los trámites legales, migratorios, para mandar ese cuerpo de su ser querido a su país de origen. Puede ser México, Centroamérica o cualquier parte del mundo. ¿Y eso es solamente cuando el cuerpo falleció aquí en este país? Sí, un traslado cuando sale de aquí para otro país, pero en esos casos también a anónomos. No simplemente es un traslado, sino también ese tipo de servicio también puede tener un servicio tradicional antes. Ese tipo de servicio tradicional se hace aquí localmente para que los familiares, amigos aquí locales puedan asistir a recordar a su ser querido aquí también antes de que se mande a su país. Bueno, me imagino que este servicio puede ser un poquito más largo, ¿no? Y más, o sea, el proceso. El proceso puede ser un poco más largo, pero por eso están aquí con los expertos para hacer todo por ustedes. Y también el otro servicio que ya es un poco más aceptable en la comunidad latina, que es el de la cremación. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Sí, y ese servicio sí es un poco más popular aquí en nuestra comunidad. Lo que se hace últimamente es la cremación, pero lo que hacemos aquí nosotros es ofrecemos más opciones. No simplemente es la pura cremación, sino también ofrecemos un servicio tradicional que se puede hacer antes de la cremación para que se pueda celebrar la vida de esa persona también en esa forma. Y después la cremación se puede hacer después. ¿Y cuál es el proceso o cuánto tarda ese proceso? Cindy, las familias tienen la seguridad de que su ser querido siempre está con nosotros. Nunca sale de nuestra custodia y eso es algo que es muy, muy importante. Hay otras compañías que lo hacen muy diferente, que no vamos a hablar de eso. Pero con nosotros, todo lo hacemos nosotros bajo nuestra propia custodia en nuestros propios lugares. Así de que nosotros tenemos la facilidad de decir con confianza de que el día de la incineración, esa misma tarde, la familia va a recibir los restos incinerados de su ser querido en su posesión, esa misma tarde. Y eso es maravilloso, ¿no? Escuchar esas opciones existentes de que pueden tener los restos en el momento. Sí, es muy importante. Es muy, muy importante eso para darle paz mental a las familias, de saber de que su ser querido está bajo la más excelente custodia que existe. Ahora, ¿cuáles son las opciones que tienen y que pueden hacer con los restos? Hay varias opciones que pueden hacer las familias, Cindy. Una de las opciones que pueden hacer es tenerlas en casa, que es una. Que es legal. Es legal. Una o las otras sería depositar los restos incinerados en algún nicho, en un cementerio, con nosotros, aquí también. O también terrenos en la tierra, también en los cementerios. Otra opción también ahorita que es popular es la joyería. Hay veces que hay distancia entre las familias, ¿verdad? Fallece aquí alguien, incineramos a la persona, hay varios hijos, quizás hasta en diferentes estados o países. Y la joyería que ofrecemos es una joyería muy especial. Son braceletes, etcétera, donde se pone un poquito a porción de los restos incinerados de esa persona y se ponen en la joyería. Y es algo muy personal y muy íntimo, porque esa familia puede tener una parte de su ser querido en su posesión, en una forma incinerada con ellos todo el tiempo. Oye, eso es increíble. Me has dejado con la boca abierta realmente. ¿Puede ser un anillo? Puede ser un anillo, un bracelet. Hay tanta joyería que existe para hacer eso posible. Ernesto, y regresando al tema de la cremación, ¿cómo funciona el proceso de llevar los restos al mar? Es una muy buena pregunta. Muchas familias no saben, pero cuando hacemos ese tipo de servicio, los restos incinerados se llevan y se hace una hermosa ceremonia en el mar. Y es exactamente eso. Es una ceremonia. Es una ceremonia en donde se llevan los restos, se suburna, pues se pueden poner en un bote, salimos con hasta 90 personas en el mar. Se puede llevar una persona religiosa, un clérigo, un sacerdote. Se puede hacer un servicio muy bonito en el mar y eventualmente se disparcen los restos ahí mismo. Y es una muy bonita ceremonia con mucha dignidad, con mucha reverencia, que es muy hermoso ese tipo de servicio. Entonces, es como regla. No se pueden esparcir ahí en la arena, llegar a la persona y en la orillita aventarlos. No, hay reglas. Si nosotros sabemos las reglas, si nosotros de eso nos encargamos. Pero lo más bonito es hacer lo posible para hacer esa bonita ceremonia en esa forma. Entonces, ¿tiene que llegar a un cierto millaje donde la persona puede esparcir los restos? Sí, la legalidad dice que tiene que salir a cinco millas. Que es lo que se acostumbra y es algo que por ley se tiene que hacer. Exactamente, así es. Oye, bueno, te digo, después de que me has platicado todo, me has dejado totalmente impresionada con los servicios tan maravillosos que tiene Forest Land, porque no nada más ayuda a la comunidad, la apoya, sino también tiene ceremonias, tienen eventos y además es la mano amiga en los momentos más difíciles. Así es, Silvia. Bueno, toda esta información ya se dieron cuenta que es muy importante. Si tienen cualquier pregunta o cualquier duda, pueden llamar al número que aparece en pantalla. Ernesto, ¿qué te parece si nos vamos a un corte comercial y regresamos con más? La muerte de un ser querido es una experiencia muy difícil de sobrellevar y mucho más cuando uno se está preparado. En medio de la tristeza y el dolor, tenemos que tomar muchas decisiones en un corto periodo de tiempo. En Forest Land queremos ayudarle a prepararse hoy para las decisiones del mañana. Déjale a su familia la tranquilidad de que ya todo está arreglado y pagado. Llámenos para hacer una cita. Estamos para servirle en nuestras tres diferentes localidades de Cathedral City, Indio y Cochela. Familia de Latina, gracias por seguir con nosotros en este programa educativo para ayudar a nuestra comunidad. Hace unos minutos estaba con nosotros Ernesto y le damos la bienvenida nuevamente a Mateo. Mateo, yo quiero que me platiques y me vuelvas a repetir nuevamente los servicios funerarios que ofrece Forest Land. Gracias Cindy. Es muy importante recordárselo a nuestra audiencia que en el momento más difícil de la vida, cuando perdemos un ser querido, que las familias tienen opciones y Forest Land está ahí seguro de darle lo que la familia necesita. Tenemos el servicio tradicional de entierro, tenemos el envío de restos mortales al país de origen, porque muchas veces ese es el deseo de la familia, pero también tenemos el servicio de cremación. Ahora, ¿por qué es importante contar con un servicio funerario? Es muy importante Cindy porque vivimos en una sociedad individualista. El otro día una persona me decía, yo ya le dije a mi familia que cuando yo fallezca, que solo me entierren y que se olviden de todo y que sigan con la vida. Ojalá fuera tan sencillo, Cindy, pero no lo es, porque la persona que se ha ido deja un vacío tremendo en nuestro corazón. Y el servicio funeral nos ayuda a recolectar todas esas memorias, a reunir todos esos recuerdos y celebrar la vida de alguien que significó mucho para nosotros. Y también, ¿cuáles son los beneficios de tener ese servicio? Los beneficios para la familia son, primero, que pueden hacer un servicio personalizado, de acuerdo a los deseos de su ser querido. Es algo que se hace para honrar la vida, la memoria de esa persona. Pero segundo, increíblemente se ha comprobado, Cindy, que el servicio funeral nos ayuda a enfrentarnos con la realidad de la muerte. Una de las primeras reacciones después de perder un ser querido es la negación. No queremos aceptar esa triste realidad, pero el servicio funeral nos enfrenta con esa realidad y nos ubica en cierto momento de una manera tan real, tan vívida, que no podemos negar lo que está sucediendo con nosotros. Pero también el servicio funeral ayuda a la familia para que pueda recibir el apoyo de sus seres queridos, de sus amistades. Cuando estamos en el funeral, las familias y amigos vienen a nosotros y nos permiten de una manera u otra expresar nuestras emociones y ellos nos ayudan a poder encontrar apoyo en el grupo, apoyo en la familia y amigos. Pero lo último, Cindy, el servicio funeral es la puerta que abre al proceso del duelo. Ah, eso es lo que te iba a preguntar. Duelo. ¿Qué significa el duelo? ¿O cómo se lleva acá? El duelo es esa experiencia que es emocional, que es física, que es mental, que es espiritual y que es muy difícil de sobrellevar, que todos experimentamos después de la pérdida de un ser querido. No hay ser humano que no pueda decir yo no voy a enfrentar esa realidad porque es algo que a todos nos va a pasar. Tenemos que tarde o temprano enfrentar la muerte de un ser querido y es una experiencia muy difícil de sobrellevar. Pero he escuchado que muchas personas dicen que es muy difícil enfrentar el duelo, pero que el proceso empieza más después de un servicio funeral. ¿Por qué? Increíblemente, Cindy, como decía hace un rato, uno de los beneficios del servicio funeral es que nos da apoyo. Los familiares y amigos vienen y nos apoyan. Pero ¿qué sucede cuando terminan todos los servicios funerales, Cindy? La gente se va, regresan a su casa, regresan a donde ellos llegaron y te quedas solo, te quedas lleno de recuerdos, te quedas con muchas fotografías, te quedas con tantas preguntas que no tienen respuesta. Y es ahí donde empieza el camino cuesta arriba. El llevar esos días con esa tristeza, ese dolor de haber perdido un ser querido. Es increíble, Cindy, pero cuando nos ponemos a pensar en cómo nos afecta el duelo, no es solo una área de nuestra vida, son cinco diferentes áreas de la vida. Una persona es afectada emocionalmente, somos afectados físicamente, somos afectados mentalmente, socialmente, espiritualmente. Es todo un ciclo de reacciones que vienen a nuestra vida y es un proceso difícil de sobrellevar. Y ahora, ¿cómo Forest La ayuda a estas personas a salir, como quien dice, de ese duelo? Una de las cosas muy importantes en Foros Down, y lo hemos dicho en este programa, es que nuestra filosofía o nuestra misión, nuestra misión de ser, es ayudar a las familias, es proveer a las familias recursos para que puedan llevar ese proceso de duelo. Y una de las cosas que hacemos en la compañía Cindy es que mandamos una carta a las familias un tiempo después de haber perdido a su ser querido. Y les expresamos en ella nuestras condolencias, pero también les ofrecemos la ayuda. Le decimos a las familias, si usted está teniendo un tiempo difícil para sobrellevar la pérdida de su ser querido, queremos que sepa que estamos aquí para ayudarles. La mayoría de funerarias, Cindy o cementerios, a las familias les dan unos documentos para leer, unos volantes o de repente un DVD para que lo puedan ver. Cuando uno está de duelo, uno no quiere ver ni leer nada. Lo que uno quiere es hablar. Pero me imagino que ha de ser diferente la experiencia, ¿no?, en cada familia. Sí, porque cuando la persona viene y recibe esta carta, la persona normalmente nos llama. Y vienen y contestan esa llamada telefónica y dicen, recibí esta carta en el correo y quería saber un poco más del apoyo que ustedes dan. Entonces, Cindy, se pueden dar tres factores. Número uno, que es el más común, que a través de la conversación telefónica la persona empieza a abrirse con nosotros, a contarnos cómo se siente. Y tenemos un departamento específico de cuidado para las familias. Tenemos personas que han sido preparadas, profesionales, que saben cómo poder ayudar a las familias. Y les escuchamos, les ayudamos a que puedan reconocer su duelo y a tomar pasos para ir creciendo y sobrellevando la pérdida. Ahora, ¿cuánto tiempo dura ese duelo? ¿O cuáles son los pasos que conllevan? ¿Cómo quisiéramos tener un tiempo, Cindy? ¿Cómo quisiéramos tener una respuesta para eso? Porque para unos duran un mes o para otros puede durar hasta eso toda la vida. Y es que sucede, Cindy, que el duelo no es igual. Aún cuando todos los seres humanos, sin importar religión ni cultura, todos somos afectados cuando perdemos un ser querido, la verdad es que el duelo es único y es diferente por muchos factores. ¿Y tendría que ver si fue un accidente de carro o una enfermedad o algo? Correcto. Sí, es muy diferente cuando tú pierdes un ser querido porque falleció en un hospital después de luchar con una enfermedad o de repente en casa, cuando levantas el teléfono y alguien te llama y te dice tu hermano, un tío, un familiar acaba de fallecer. Ese es un duelo completamente distinto. Es un shock para la persona al momento. La muerte siempre nos va a dejar en shock, pero una muerte inesperada lo hace aún mucho más difícil. También el duelo es diferente por la relación que teníamos con esa persona. Puede que haya sido una abuela la que falleció, pero si fue la que te crió, es prácticamente tu madre la que ya lo está contigo. O a veces fallece el hermano mayor, pero es con quien yo crecí y lo vi como mi padre. Entonces muchas veces es la relación que tengo con esa persona la que de alguna manera influencia el duelo que tengo. Pero también es importante reconocer la edad y la personalidad de la persona. Nuestra edad juega un papel muy importante en el duelo. Los niños, los jóvenes, los adultos reaccionamos diferente a la pérdida de un ser querido. Ahora hablando de niños, perdón que te interrumpa. Por ejemplo, si se muere un niño y tenía su hermanito pequeño, ¿ustedes también tienen ayuda para los niños? Sí, tenemos, como te decía hace un rato, estamos entrenados, capacitados, somos profesionales en esta área y tenemos unas maneras muy importantes de cómo comunicarle a un niño la muerte de un ser querido. Para los niños la muerte es un tema muy ambiguo, un tema no muy claro para ellos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje que usamos para comunicárselo a ellos, pero tenemos que hacerlo. ¿Y tienen expertos para hacerlo? Precisamente, sí. Y la importancia de decirle a un niño y enfrentarlo con la realidad de la muerte, Cindy, es porque algunos padres o a veces familiares dicen, no hay que decirle a los niños y ellos tarde o temprano lo van a descubrir y entonces no van a sentir tu confianza en ellos para contarles lo que había sucedido. Entonces, todo esto lo hacemos en nuestro departamento de cuidado para las familias, porque sabemos que el duelo es difícil, sabemos que el duelo es un proceso que no tiene tiempo límite, porque no sabemos cuánto va a durar para cada persona. Entonces nos enfocamos en proveerle a las familias este cuidado. Pero algunas familias no quieren hablarnos por teléfono, no quieren venir a vernos en persona, sino que ellos quieren mejor venir con otro grupo de personas. Y para esas familias creamos los seminarios comprendiendo el duelo, que son seminarios que realizamos en nuestras diferentes localidades, en Coachella, en Indio, en Cathedral City, son seminarios para enseñar a la familia cómo sobrellevar su duelo. ¿Y qué es lo que ofrecen estos seminarios? Les enseñamos a las familias, primero, a reconocer su duelo, el cómo nos afecta, pero segundo, les enseñamos a las familias a cómo poder apoyarse el uno al otro y cómo poder, en vez de ser un obstáculo, ser un recurso de ayuda para otro miembro de la familia. Pero lo más importante es que en estos seminarios venimos diferentes familias, con diferentes experiencias, y de alguna manera ver el dolor de otro. El duelo es una experiencia difícil, naturalmente es difícil de sobrellevar, pero en algunas personas el duelo puede ser un poquito complicado, sobre todo, Cindy, cuando no buscamos ayuda. Y los latinos, tristemente, somos personas que no buscamos ayuda, que todo lo queremos manejar a nuestra manera. Y el duelo es una experiencia que no se puede vivir sola, hay que buscar ayuda. Y para eso estamos en Foroslón, para ayudarles. ¿Y después de eso qué sigue? Nosotros normalmente tenemos tres seminarios en el año, y las familias pueden venir una o dos veces al que más necesitan. Y hemos visto, Cindy, a mejoría, hemos visto la ayuda que se le da a las familias, y tratamos de apoyarles, y lo que hablábamos contigo al principio del programa, luego lo que continúa es ese tipo de celebraciones que hacemos, como el Día de los Muertos, los servicios de Navidad, para que las familias vayan encontrando siempre el apoyo que necesitan. Bueno, eso es impresionante, todo lo que ofrece Foroslón, ¿me entiendes? Eso es un paquete entero que no nada más educa a las personas, las ayuda en los momentos más difíciles. Así es. Es la mano amiga que todos necesitamos, porque a veces los amigos se desaparecen, a veces quisiéramos que estuvieran ahí, o a veces no alcanzan a viajar, unos están de viaje y otros están en diferentes lugares. Correcto. Y es, como dices tú, es un duelo que solamente se lleva en lo más profundo del corazón, ¿no? Y triste. Así es, sí. Y por eso en Foroslón queremos recordarle a nuestra comunidad aquí del Valle de Coachella, que en Foroslón usted no solo tiene una mano amiga para el momento difícil de perder a su ser querido, pero para los días, las semanas y los meses posteriores. Denos la oportunidad de servirle. En Foroslón servirle a usted es nuestra mayor satisfacción. Y esas son las opciones. Muchísimas gracias, Mateo. Un placer estar contigo, Cindy. Igualmente, de veras. Ha sido información muy, yo creo que de mucha ayuda para toda nuestra comunidad. Esperamos si le haya servido. Vamos, ¿qué les parece si vamos a ver este comercial y regresamos con más información para todos ustedes, que les va a ayudar muchísimo. Y hay que aprender a planear. En Foroslón, nuestra misión es rendir un homenaje digno de la vida de sus seres queridos. Estamos para ayudar en esos momentos difíciles de la vida, ya sea que usted elija un entierro tradicional, una cremación o el envío de los restos mortales a su país de origen. En Foroslón, nos encargamos de que el servicio funerario sea hecho de acuerdo a los deseos de su familia y de acuerdo a sus tradiciones culturales y religiosas. Estamos para servirle en nuestras localidades de Cathedral City, Indio y Coachella. Familias lindas, gracias por seguir con nosotros y ya estamos llegando al final del programa. Ya hablamos de la historia de Foroslón, también de los servicios, lo que es el duelo de las ceremonias y también de la importancia que es preplanificar. Lo más importante es que usualmente cuando alguien planeó en avanzado, se eliminan bastantes cosas. Eliminan los problemas económicos, elimina problemas entre la familia y nos pone en un diferente modo de hacer las cosas. Cuando uno planifica, la gran importancia y el beneficio es que se van a hacer las cosas que la persona quiso al gusto de la persona. Las cosas van a quedar pagadas y van a eliminar todo el golpe económico para la familia en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas no lo hacen? Cuando no lo hacen, pues las familias quedan en limbo, como dice uno, porque no sabe uno qué vamos a hacer, qué se va a hacer, qué eran sus deseos. Quería servicio, quería féretro, quería cremación. No sabemos qué hacer, no sabemos los gastos, no sabemos cómo lo vamos a pagar, vamos a tener que hacer car washes para hacer esto posible. Hay tanta cosa que pasa. Entonces, estamos hablando de que el futuro puede ser mañana como puede ser hoy mismo. Exactamente, hay que prepararnos. Y esa es la importancia de tener este tipo de información que es muy necesaria para que las personas puedan entender exactamente de los valores que son, de lo que significa un ser querido y también al final, ¿me entiendes? Porque como dice, tenemos todo y al mismo tiempo nos vamos sin nada. Sí, claro. Tenemos que ser conscientes como la comunidad de que obviamente todos vamos a fallecer. Todos vamos a ocupar algún tipo de servicio fúnebre. Lo que tenemos que hacer es tomar los pasos para hacer eso posible. Venir a Forest Lawn, hablar con nosotros, somos los expertos en esto, para enseñarles cómo trabaja el proceso. Ahorita una persona puede venir con nosotros, escoger su propio servicio, como la persona lo quiera, hacer un arreglo económico al costo de hoy. Y nosotros les enseñamos en cómo los pagos mensuales pueden funcionar. Y los pagos mensuales no son para siempre, es un corto tiempo. Ernesto, gracias por esa valiosa información. Y bueno, familia lindas, hemos llegado al final de este programa. Cualquier información, cualquier duda que usted tenga, no duden en llamar al número que aparece en pantalla. Y ya sabe que en Forest Lawn usted tiene una mano amiga y está aquí para ayudarlo en los momentos más difíciles de su vida. Muchísimos gracias por acompañarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!